Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer, aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar porque solo yo te quise de verdad. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió, que hace tiempo fue mi vida pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó, voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. La, 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 la